El programa de la Universidad de México Yo aquí estoy viviendo ya dos años ¿Y por qué se vino a vivir aquí? Porque me asusté porque mataron mi hijo ¿Cómo? De gusto entraron a matar, ya no tenía ni problema De gusto mataron a mi hijo No sabían andar ni hizo ley, no andaban De una adentraron, mataron y se fueron ¿Quién es Doña María? Unos leyes, yo como no conocía esos leyes Andaban matando así Mataron al seis ¿Cuántos hijos suyos? Cuatro, un nieto, una nuera En febrero de 2009 hubo una masacre en el resguardo Tortugaña-Telenbí Un resguardo muy lejano, selvático Y desde eso muchas familias, como 400 familias se desplazaron de ese resguardo Pues eran todos como ser los ejércitos Pero eso es la ley del monte, no son los ejércitos En el caso del resguardo Gran Rosario, donde masacraron allí doce personas Donde fueron unos niños y el mas menor que tenía era de seis meses Sí Aquí estamos pues, un poquito nos ayudó los gobernadores, pero ahora estamos jodidos ya No tenemos nada, ya vivimos todos con agua, por eso mi hijo salió a trabajar Estamos jodidos aquí, vivimos sin comer casi No tenemos ni huinca La situación de ellos es muy crítica No tienen alimentos, no tienen donde ir a sembrar, donde ir a cosechar Entonces, frente a esa situación para ellos ha sido un cambio totalmente No tengo como, pues un poco de nieto me quedé y yo no tengo como mantenerlo Aquí pues el gobierno no nos ayuda a nada La vida más tranquila era, no dependía de dinero Casi no necesitaba mucha plata Hemos dicho no, porque eso de plantarse ahí, como resistencia Plantar ahí, de un territorio ayer, vienen las bombas y nos acaban ¿Qué hacemos de muertos? Entonces, cuidemos más que todo la vida Que si se complica ya sacar a esta gente para acá Porque nosotros, vuelvo y repito, no somos de la guerra La guerra es de los señores de allá que tienen sus políticas con el Estado Pero mano nosotros no ¿Por qué podemos estar allá pagando la consecuencia encerrados? Ah pues, ojalá, firme Porque nosotros no tenemos mala intención Lo que queremos es que todos podamos trabajar, vivir Vivir Y ahora, firme Y ahora, firme Contravía Contravía Y ahora, firme 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 Que nos reconozca un respeto Que a pesar de todos los logros que se ha hecho, el gobierno sigue atropellando Como la corte emite, entonces nosotros dijimos que tenemos que ser nosotros mismos Primero, consultando con los mayores, con las mujeres, con los niños, con los médicos tradicionales, con los líderes Pero también con el campo espiritual, porque ese es un trabajo grande Como la misma palabra dice, plan de salvaguarda ¿Qué es lo que queremos guardar nosotros? ¿Qué es lo que queremos guardar nosotros? ¿Sí? No para nosotros Sino Para nuestros hijos ¿Sí? Para los futuros Que vienen en camino El plan de salvaguarda es una de las órdenes que emitió la corte constitucional Sala especial de seguimiento a la sentencia T025-2004 A través de la cual la corte constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional Respecto al desplazamiento forzado interno El auto 04-2009 es uno de sus autos de seguimiento Y en este auto una de las órdenes es el diseño e implementación de planes de salvaguarda étnica Para 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural Entre esos pueblos indígenas se encuentra el pueblo ancestral indígena agua Vámonos algo señores Chicha Chicha de maíz Las condiciones y características de la región agua los hacen mucho más vulnerables Porque repito, son poblados, son gente que vive en la selva Que es retaguardia de grupos armados Y que es zona donde obviamente entonces pues hay todos estos riesgos Yo diría por eso no hay un plan sistemático de eliminación de los aguas Pero si hay una agresión del conflicto a la población agua Y agresión del conflicto generado también por la plata del narcotráfico Y las consecuencias del narcotráfico a la población agua ¿Y hay riesgo para los aguas? Claro, hay riesgo para los aguas A la sala especial de seguimiento de la Corte Constitucional Llegan diversos informes de las comunidades indígenas Y de otras organizaciones Así como de organismos de control como la Defensoría del Pueblo La Procuraduría General de la Nación En ese sentido ellos informan que las comunidades indígenas Son víctimas del conflicto armado En primer lugar por la ubicación estratégica de sus territorios Por ejemplo, en el caso de la población de la comunidad agua Estamos hablando que se encuentran ubicados en el corredor hacia el Pacífico Donde es bien sabido pues que es un corredor del narcotráfico Y además también ha sido una zona afectada por megaproyectos, por monocultivos Creo que los que abonan las palmas No sabemos que químico echan pero No sabemos muy bien pero las aguas ya no son normales como era antes Es muy lento y el agua ya se ve que tiene mucho barro Tiene digamos algunos que En ese sentido hay muchos muchos actores armados que confluyen en la zona Y que invaden los territorios de las comunidades indígenas Y en ese sentido son ellos acusados por ejemplo señalados de participar en uno u otro grupo De militar en organizaciones al margen de la ley Son acusados de ser auxiliadores de la guerrilla El hecho de que haya grupos armados en la zona, la subversión El ejército permanentemente nos acusa de que somos colaboradores de la guerrilla Que convivimos con la guerrilla Que somos voceros de la guerrilla Que entramos remesa para la guerrilla Y la gente pues permanentemente es retenida, es detenida Es camuflada en algunos casos Algunos compañeros los han matado También la misma fuerza pública y la policía El solo hecho de andar con botas En nuestros territorios es común las botas pantaneras Porque no hay otro medio para utilizar Teniendo en cuenta que es largas distancias que tenemos que recorrer Y tenemos caminos que son puro barro Estigmatizar es no dar la realidad que se merece a las cosas Es llamar por otro nombre las situaciones que realmente están presentando Cuando nosotros estigmatizamos una acción cualquiera que se llame Llegar a decir que hay miembros de la fuerza que están estigmatizando comunidades O que la subversión está estigmatizando también comunidades Porque hablan con uno o con los otros Realmente eso no le están dando el nombre de vida a las cosas Eso no es estigmatizar Sencillamente o hay unos que están a favor del enemigo Otros que están a favor del estado Hay una población que está en medio Por la salida de pronto Por la gente que hemos salido Nos tildan también que de pronto somos de Trabajadores del ejército Para combatir adentro Y de pronto pierden mucha vida también Por esos salvos O como también al contrario Vivimos allá somos Colaboradores de la guerrilla Para el estado también O sea el ejército La ley va aprendiendo a las personas civiles Y eso ha afectado pues la autonomía que tienen estos pueblos en sus territorios Su libertad Su vida Porque pues como es Ha habido en el pueblo Aguán Ha habido masacres En el transcurso de estos últimos años Y que han sido nefastas pues para su población Que de por sí es poca Y tiene como sujetos de especial protección Pues una vulnerabilidad excesiva frente al conflicto El asunto de De la presencia de la fuerza pública en esas zonas Es porque el ejército y el estado dicen No, no, aquí no hay territorio verado Nosotros vamos a todas partes Es claro que los indígenas dicen En las zonas nuestras No debió haber Conflicto armado Lo que pasa es que también El argumento de los militares Y que hay que Digamos considerarlo como un argumento también serio Es que los indígenas Aunque digan que no puede entrar nadie La guerrilla entra Y la guerrilla se establece en esas zonas Y entonces si la guerrilla está en esas zonas El ejército también puede entrar a combatirlo Pues esa mina pues ha sido para Para que como se metió la fuerza pública Entonces le ponen la trampa al ejército Pero muchas veces no cae en ellos Si no cae gente civil, inocente Que uno va por allá Ese ha sido el problema que afectamos Y en parte es que a uno no puede ni salir Ni a traer leña, nada de eso Entonces La gente civil es el que llevamos el bulto Como siempre Y por no poder salir La gente está pasando hambre Y no poder ir a cazar Pues si, porque anteriormente Nosotros hemos vivido de cacería y pesca Y todo eso Uno pues andaba tranquilo por la montaña Por donde sea Y sin ningún problema Pero entonces en este momento Ya en las montañas Tenemos problemas Ya no podemos andar tranquilo Como andábamos antes Ya uno va pues sin saber Si vuelve o no vuelve Dijo a la casa Entonces ya uno tiene que decir a la familia Ya me voy para tal parte Y la familia pues están pendiente Cualquier explosión que haya Pues entonces de pronto La señora o el señor se fue por allá Y escuchamos un cilindro por allá Y ya no volvió Y así se ha dado cuenta Pues cuando Por lo menos hay Hay tiempos que Pero por lo menos combates Pero que más las minas que dejan Y eso Cada tres, cuatro días Se suena estrandido De día, de noche No sabemos quién O de pronto los Animalitos del monte van Y de pronto Pisan, desarman ¿No? Entonces eso O como también puede ser de pronto La misma guerrilla O el mismo ejército Que está infiltrado O se ha metido dentro de la selva Hoy las zonas donde más minas Son el municipio de Barbajoas El municipio de Santa Cruz de Huachavés El municipio de Santa Cruz de Huachavés Y en general El pie de monte De la jordillera occidental ¿Quiénes son los que ponen minas? Esencialmente Las FARC y el ELN Son los que realmente Tenemos información de que Usan más minas Porque es un arma muy barata Es un arma muy barata Y pues Infortunadamente Muy indiscriminada también Las víctimas De minas La mitad son militares Y policías Y la otra mitad son civiles Entonces es un arma Digamos terrible Porque Pues en realidad Está afectando mucho A la población De esos civiles Somos un tercio Son niños Entonces claro Estamos ante una situación grave Que También Por mucho Que se busquen soluciones Aquí Pensamos en la posibilidad De desminado humanitario Pero no hay quien se le meta A esa selva A desminar Minas artesanales Eso es una cosa muy complicada Para que El desminado De los territorios Del pueblo Agua no signifiquen Mayor conflicto Y mayor Vulneración De los derechos humanos Y no pongan en mayor riesgo Y no pongan en mayor riesgo La vida de estos De este pueblo Creo que se hace necesario Que el gobierno avale Que lo haga Un cuerpo civil Pero también esto implica Toda una movilización Yo diría Nacional Y política De alto nivel Para un diálogo Con las FARC En términos de Lo humanitario De que las FARC No siga Colocando Minas antipersonales Pero Tampoco Atente Contra quienes Hagan este trabajo Porque hay que entender Que como quiera Se está en conflicto Todo lo que se haga allí Para evitar Que las minas antipersonales Sigan causando daño Las FARC Lo va a ver como Un ataque Y como una estrategia Contraria A su estrategia de guerra Las medidas cautelares Ordenadas por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Al Estado Y al gobierno colombiano Son básicamente Dos Una Desarrollar Todos los mecanismos posibles Para preservar La integridad Y la vida Colectiva De los indígenas Aguá De Nariño Y del Putumayo Y de otro lado Le exige Tomar medidas Urgentes Para Prevenir Y evitar Que más niños Y personas mayores De este pueblo Sigan cayendo Ante las minas Antipersonales Entonces son muchos Los factores Que los afectan Sin embargo Eso es lo que La corte ha querido Contrarrestar De alguna manera Con las órdenes Que ha preferido Pues desde 2004 Con la sentencia T025 Y en 2009 Con el auto 04 También hay que aclarar Que la corte constitucional Su sala de seguimiento especial Ha venido haciendo Precisamente Un seguimiento Al proceso De implementación De estas órdenes Esa es la razón De ser de la sala especial Para verificar Si en efecto Se están diseñando E implementando Las órdenes emitidas Dentro de la política Pública Como por ejemplo Los planes de salvaguarda Y hay otra orden también Que está dirigida A todas estas 34 comunidades Que es un programa De garantía De los pueblos indígenas Que es una orden A nivel general Para todos estos pueblos indígenas Hay un plan de salvaguarda Que se ha venido negociando Que hemos apoyado En que Bueno Yo no sé si este es De los gobiernos Y hasta de los nuestros ¿No? Propio Pero el cumplimiento Es una cosa tremenda No hay gobierno Que cumpla Por lo menos en Colombia El gobierno no se cumple Sino un porcentaje Y a los avales Se han cumplido menos Del promedio de incumplimiento O sea, tienen un incumplimiento Mayor Que en otras Pero ese plan de salvaguarda Que se está negociando Con el Ministerio del Interior Pues hay que seguirlo acompañando Y apoyando Para que el plan de salvaguarda Se ejecute Y se cumpla En el caso Del pueblo Aguá Hace falta Una cosa fundamental Que es voluntad política Por parte del gobierno colombiano En varias ocasiones El Ministro del Interior En ese caso Valencia Cosio Dejó plantado a los Aguá Recurriendo a distintos argumentos Pero hasta la fecha No se ha cumplido Y tengo que decir Que en general Los planes de salvaguarda Solo están en proceso De negociación Lo metodológico Y el presupuesto Para la fase De construcción De los mismos No hay en el momento Un plan de salvaguarda Construido O elaborado Y puesto en marcha Cosa Que nos preocupa altamente Y llama la atención De nuestra parte Y creemos que La Corte Constitucional Debe ser Va a ser mucho más exigente Con el Estado Y el gobierno En esta materia Había una reunión A finales del gobierno Anterior En que tenía que venir El Ministerio A la Al Diviso Precisamente ahí A la A la A donde está La capital de los Aguaya Vémoslo así Donde está la sede De De la organización Más grande De UNIPA Y Yo soy testigo De que no Se pudo llegar En el helitóptero Porque el tiempo No nos dejó llegar O sea En eso Hay que Aceptar Te hicieron todos los esfuerzos Fueron hasta tu mato Esa carretera Esa carretera Entre tu mato Y Y tú Es una carretera Siempre compleja Esta vez Con todo el tema De la seguridad Ya se piensa Que la seguridad Ya se garantizó Aquí para nosotros Eso no está garantizado Ayer no más Desmontaron Tres tarlas explosivas A la orilla De la carretera Que va para tu marco Que seguramente Habían sido puestos Por las FARC De manera que El nivel Del conflicto Sigue siendo alto Tal vez En el Cauta Tal vez Hay más Operaciones Contra la fuerza pública Hasta aquí Pero Aquí hay más víctimas Civiles del conflicto No solamente Agua También Sobre todo Afrocolombianos De la costa Aquí tenemos más víctimas Civiles del conflicto Que en ninguna Otra región del país Al reconocerse Este como un estado Social de derecho Pues Uno de sus presupuestos Básicos Es Propender Por la defensa Al derecho A la diversidad étnica Y cultural De nuestro país O sea Es uno de sus postulados Básicos Además del derecho Internacional Y de nuestra constitución Pues la amplia jurisprudencia De la corte constitucional Ha reconocido A estas comunidades Indígenas Como Sujetos De especial Protección Por sus características Especiales Por lo Por lo dicho antes Porque somos una nación Con El respeto A la igualdad A la diversidad Étnica y cultural Pues que es Como cuidar también Nuestro pasado Nuestro origen Nuestros ancestros El origen De nuestra cultura De nuestras tradiciones Y pues son derechos Reconocidos a nivel Internacional Para todos los pueblos Indígenas El plan de salvaguarda De ser desarrollado Eh Garantizaría Que Los indígenas Agua fueran Sacados del conflicto Que Se evitaría Que siguieran muriendo Por hambre Que siguieran siendo Afectados por minas Antipersonales Se protegería Los líderes De amenazas De asesinatos Que Han sido Crecientes Posterior A la La emisión Del auto 004 Por parte De la corte constitucional Esto Lo que Nos deja Concluir O deducir Es que La situación De los indígenas Posterior A este auto 04 Y a otros Que ha emitido La corte constitucional No mejora Por el contrario Se sigue Agravando Y se sigue Convirtiendo En una situación De alta preocupación Para los pueblos indígenas Y consideramos Que tiene que ser De alta preocupación Para la comunidad Para el estado colombiano Y para la comunidad internacional Para mi Yo creo que En primer lugar Nosotros estamos dispuestos Sentar Con el ministro A poner Nuestro Papel escrita Que tenemos Cuando el pueblo Ha sido Ha vivido Mucho tiempo En oralidad Pero hoy tenemos Hechos nuestros Documentos Colocar en la mesa Y dialogar con él Para que el ministro Pueda llegar Y pueda probar El trabajo Del largo tiempo Que hemos hecho Porque ahí está El vivir De nosotros Ahí está El pensamiento De nosotros Ahí está La vida De los niños Ahí está La vida De nuestro territorio Entonces Yo pienso De manera Urgente Que el ministro Se ponga la mano En el pecho Últimamente Después de su Responsabilidad Que tiene Mirar al pueblo Indígena Agua Que después De todo el trabajo Que salió la corte Y hemos hecho un trabajo Hemos tenido Más amenazas A los líderes Más amenazas A los gobernadores Más Minas en el territorio Más muerte en minas Sí Más militarización Y todo eso Hemos dicho En el plan de salvaguarda No militarización En nuestro territorio Porque eso No es vida para nosotros Entonces El mensaje Es eso Que nuestro territorio No es campo De batalla Nosotros El pueblo indígena Agua Padecir a los colombianos De todo El rechazo Que ha habido Las violaciones Nuestros mayores No han declarado En guerra Y ni somos Enemigos de nadie Somos un pueblo De paz Somos un pueblo De palabra Un pueblo Un pueblo Que quiere vivir Un pueblo Que quiere diálogo Y un pueblo Que está pensando En vivir muchos años Y proteger Nuestra madre tierra Para que La naturaleza Lo beneficiemos Todo Bueno Los Agua Queremos Primeramente Que somos Un pueblo Vivo Que existe Somos gente La selva Que queremos Vivir En tranquilidad En nuestros territorios Y que Todos Todos los niños O todos los jóvenes Todos nuestros mayores Pues Como si Queremos vivir En tranquilidad En nuestro territorio Haciendo prácticas Culturales Sobre La siembra De los productos Y Seguimos En pie Resistencia Luchando Por 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 En caos En defensa De nuestros territorios De nuestra cultura En fortalecimiento De nuestros procesos Y dar a conocer nuestra existencia Y que Somos un pueblo pacifico Ah pues Ojalá Firmen Porque nosotros No tenemos mala intención Lo que queremos es que todos podamos trabajar, vivir.